Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy te quiero comentar acerca de una lección que tuvimos ayer con mis alumnos de Hong Kong y de Singapur. Estuvimos hablando del autorretrato en la calle, cosa que me gusta mucho y que empecé a hacer después de un viaje a España, en el cual enseñé a mi madre unas cuantas fotografías y mi madre me dice, bueno, muy bien, son muy bonitas, cosa que no me gusta que me digan de mis fotografías, prefiero que me digan que mis fotos son interesantes antes que bonitas. Y me dice, ¿dónde estás tú? Digo, hombre, mamá, yo es que soy el fotógrafo, no puedes estar en las dos cosas, o eres el que mete goles o eres el portero, no puedes ser el fotógrafo y aparecer también en la foto. Y dice, vale, pues muy bien, pues estas fotos están bien, pero a mí me gustaría verte a ti en ellas. Así que por eso empecé a fotografiarme en las calles y a intentar encontrar técnicas o encontrar elementos que hicieran que apareciese yo en la foto o que al espectador le pareciese que yo apareciese en la foto. De eso vamos a hablar hoy y te voy a mostrar dos autorretratos de los últimos que hice. Hago prácticamente todas las semanas algún autorretrato, pero de los dos últimos que hice que me gustaron. ¿Estás preparado? Vamos a por ello. A mi madre se la trae al pairo, que yo fotografié a un tío que está meando en un callejón de Hong Kong cuando esa fotografía es bastante potente y ha gustado a medio mundo. Bueno, a medio mundo, creo que estoy exagerando. Le da exactamente igual tener las fotos que tengo yo aquí colgadas, que es una señora que está a la playa que está haciendo el paripé, una señora que va con un paraguas y detrás hay un señor con una botella de vino. Le da exactamente igual. Mi madre lo que quiere es verme en las fotografías como a ti y la tuya. Quiere verte a ti y no ver las fotografías que llamamos nosotros interesantes. Así que nada, pues por eso empecé a hacer la fotografía de autorretrato en la calle y recuerdo la frase que solía decir en el curso de fotografía que tenemos por aquí en este canal, que lo voy a leer. Que el autorretrato en la calle gusta, hace que participes en la escena desgradamente como Velázquez y el greco en sus obras, las meninas y el entierro del conde d'Orgaz con dos cojones. O como Alfred Hitchcock, como hacía en sus películas, sin decir, esta boca es mía, pero dándose cuenta de todo. Eso es espectacular, si lo puedes reflejar en una imagen. Y ahora sí que voy a enseñarte las dos fotografías que te quiero enseñar. Bueno, este autorretrato lo hice el año pasado, pues sería abril, sí, del año 2023, hace un año. Hice este autorretrato y como ves, bueno, pues tenemos tres puntos de interés. Aquí estos dos señores y el Mendal Herenda que está dentro de un marco natural. Y bueno, ahora vamos a compararla con la foto de color. Bueno, bien, me gusta. Es una fotografía un poco agresiva, puesto que estás muy cerca del sujeto a fotografiar, pero también te hace disimular el tener un espejo ahí, el llegar, el fotografiar el espejo y el darte la vuelta. Esta fotografía me gusta, pero no tanto como la que te voy a enseñar ahora, que también creo que es bastante creativa, mucho menos provocativa y bastante graciosa. Bueno, pues tenemos aquí unos cuantos teléfonos móviles que están fotografiando a un señor, a un artista que estaba en la calle de Hong Kong, que vete tú a saber quién era el señor ese. Y bueno, pues yo les vi a estos chicos hacer esta foto de este artista y digo yo, aquí solo hay un artista, que es el Mendal Herenda. Así que lo que hice es poner mi cámara en modo espejo, la cámara del teléfono y con la cámara de foto, fotografíame un autorretrato bastante bueno. Por cierto, en mi colección de autorretratos ya tengo 53 autorretratos, que ojo, va creciendo y al igual que proyecto, Ladies and Gentlemen que tengo y el de Tempus, en fotografiar el tiempo, creo que va a ser hasta que el tiempo me diga. Creo que no se va a acabar nunca. ¿Cuál te gusta más? Esta, que es bastante buena, o a mí me lo parece, o este. A mí me gusta mucho más este autorretrato. Pero ahora vamos a comparar la foto en blanco y negro con la original. Vale, porque ayer me lo preguntaron, me dijeron, oye, la marca que tiene el señor este en el ojo era un reflejo del sol, o es que sus gafas son así, o es que estaban sucias. Y dije, no, eso es un punto de interés que yo he creado. He creado, bueno, pues la verdad que he inspirado en una foto de Cartier-Brason, en una plaza de toros, creo que en Valencia, que se ve la gafa redonda del señor, del operario, de la plaza de toros, se ve el reflejo, pues me inspiré en eso. Pero como vemos, en la original no está. Vamos a ponerlo. No está aquí en la original. Y yo lo he puesto porque he creado un punto de interés para que el que visualiza la fotografía tenga un poquito más de recorrido. Que vea, aparte de los tres sujetos, que vea también ese punto de interés. Y como ves, la foto la he recortado. Porque aquí en la derecha me quedaba un hueco, pues bastante aire, que no me gustaba cuando en el lado izquierdo no lo tenía. Así que por eso la he recortado en este formato, como ves aquí, en la blanco y negro. Y la he puesto en blanco y negro porque en color no me gusta. Me gusta porque yo no sé fotografiar el color. Lo he dicho varias veces y aunque lo estoy intentando, creo que cada día voy a peor. Pues bueno, pues como ves, la he recortado para que quede el mismo espacio entre ambos lados. Para dar más protagonismo al fotógrafo, que en este caso es el Vendal Herenda, y también a los sujetos. Pero dentro del sujeto también se le da mucho más protagonismo al reflejo que he puesto ahí en sus gafas. ¿Por qué? Para crear otro punto de interés. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues seleccionando en Lightroom y dándole un poquito más de iluminación. Nada más que eso. Simple. Ahora vamos a ver la otra fotografía. ¿Cuál es la diferencia? Pues la verdad es que ha sido recortar un poco. Porque como ves, aquí, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, he puesto, he recortado un poco, sobre todo aquí en el lado derecho, que se ve un poquito más la gente. Bueno, prácticamente está igual. He cortado también de la parte de arriba. Como ves, hay menos espacio desde este teléfono móvil hacia el borde de la fotografía. Aquí hay un poquito más de espacio. Total, que al final creo que me he centrado más en la fotografía de blanco y negro. ¿Cuál me gusta más? ¿La de blanco y negro o la de color? La de blanco y negro. La de color está bastante bien. Porque, bueno, la fotografía... Fíjate el contraste que hay, ¿no? Entre el fondo, que está un poquito más oscuro, con la foto del fotógrafo. En este caso, el Vendal Herenda. Sabes que tengo más iluminación, puesto que tenía la luz a mi favor. Pues en ambas se ve prácticamente. En la edición he puesto un poquito más de claridad en los brazos, en las manos, para crear un poquito más de ambiente, un poquito más unos puntos de interés. Y ya está. Así que nada, bueno, pues estas son las fotos que te quería mostrar acerca de la lección que tuvimos ayer del autorretrato. Por cierto, vamos a empezar a hacer estas lecciones en español. En The Street Photography Academy. La Academia de Fotografía Callejera. ¿Estás interesado en alguna lección de estas? ¿Quieres que hablemos primero en este canal? ¿Te apetece? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muchas gracias por estar aquí, de nuevo, en este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.